¿Qué es el sistema privado de la ecografía? 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 corionicidad los embarazos cuando hay un embarazo gemelar, por favor o sea, la gente que no sepa hacer el diagnóstico de corionicidad abandone la ecografía es así de simple porque esa es la diferencia entre la muerte del feto y las posibilidades de que el feto eventualmente sobreviva los fetos que son monocorionicos que hacen transfusión fetopetal se mueren a las 18 semanas, 20 semanas así que si ustedes no nos han avisado que el feto es monocorial nosotros no lo vamos a poder estar citando cada dos semanas para identificar el momento preciso del tratamiento tal como les voy a mostrar la determinación de la felicidad es extremadamente simple pero les tengo que decir que a mi me tocó hacer una auditoría en dos o tres clínicas de Santiago y el 30% de los médicos bajo las 12 semanas no hacían de una tipo de corionicidad porque es simplemente embarazo doble que significa que hay dos fetos significa que hay dos placentos entonces corionicidad es el punto más relevante porque las otras cosas las pueden hacer con cualquier ecografía con la manera situacional y es cierto que la corionicidad también se ve la vida no se viene a las 8 semanas pero la ecografía de las 11 se da más información todavía y por eso es que la primera ecografía que ustedes hagan así alegre la paciente hay que explicarle que el mayor provecho se le va a sacar cuando se hace entre las 11 y las 14 semanas hay la posibilidad también dependiendo del equipo que tengan de establecer cuál es el riesgo de que la paciente desarrolle una preeclampsia y para eso hay que hacer un doble de la arteria uterina y hay otra cosa que tiene menos importancia para nosotros porque en realidad como ustedes saben estas materias todavía están en discusión en el en el Senado hay una cosa que les puedo asegurar es que los síndromes de Down no van a formar parte de ninguna discusión yo personalmente estoy de acuerdo con eso pero hay gente que piensa diferente a mí y tienen todo el derecho a pensar diferente a mí porque hay lugares en el mundo de hecho uno de ellos donde yo estuve en donde la razón por la que se hace la ecografía entre las 18 y las 22 semanas es para que no llegue a las 23 semanas que el límite para que se retire el embarazo no es porque entre las 18 y las 22 el efecto se vea mejor que nunca eso es falso cuando se ve mejor el efecto a las 24 o las 26 semanas cuando se for uno puede examinar el corazón y examinar la anatomía de la guagua y eso es lo que nosotros vamos a hacer vamos a hacer una ecografía entre las 20 y las 26 semanas y una vez que tengamos a nuestros patrones formados entonces van a agregar en el sonido transvaginal la ecografía del cuello fíjense aquí que esto de la ecologisidad no es algo tan difícil y por eso hay un resultado siempre tan sorprendente que la gente no sea capaz de hacer diagnóstico de ecologisidad fíjense que estos son fetos chicos aquí acá va a aparecer un embrión aquí y acá va a aparecer un embrión acá aquí están los sacos gestacionales y esto no puede ser otra cosa más que un embarazo bicorial aquí hay dos placentas aquí está el trofoblasto trofoblasto tiene amnios aquí que está empezando a crecer tiene corio y por lo tanto lo que va a haber entre los dos entre las dos membranas de amnios en el futuro va a ser corio y eso es un embarazo bicorial aquí más abajo la situación es diferente porque si ustedes se fijan la membrana no sé si alcanza a verse ahí pero la membrana llega haciendo una forma de T a la placenta de hecho la placenta creo que la placenta en realidad está abajo y cuando la placenta cuando la membrana es de ese grosor y la membrana llega haciendo una forma de T y no se está dividiendo el amnio para dejar que pase el corión entre medio entonces quiere decir que ese embarazo es monocorial biagnético yo creo que cada vez hay más luz bueno y hay situaciones que son extremadamente infrecuentes como el embarazo monamniótico que curiosamente tiene menos chance de hacer transfusión fetopetal que un embarazo monocorial biagnético a pesar de que es monocorial aparentemente porque el grado con el que son capaces de mantener el equilibrio hemodinámico de estos fetos es mayor que el de los embarazos que son días y aquí hay ya situaciones mucho más complejas de un embarazo monocorial con fusión de el tórax el abdomen y la pelvis de los niños en el embarazo de los siganés así que el gran mensaje de esta porción de la primera parte de dos de la presentación es corionicidad vean muchos libros y muchos bonos en donde nosotros yo les voy a hacer un atlas ¿de acuerdo? de pura colonicidad y ustedes van a poner ahí si es monocorionico o micorionico me lo van a matar por correo y yo los voy a probar o los voy a reprobar dependiendo de cómo responda hay unas cosas que aparecen también en el primer trimestre pero fundamentalmente hace las 11 14 semanas y por eso es que es tan importante que este examen se haga a esa edad estacional porque imagínense que antes de las 11 semanas incluso el feto normal puede llegar a tener una etnia la etnia fisiológica que aparece a las 9 semanas y alguien puede confundirla como me ha pasado muchas veces que me han pedido que que los ayude con una ecografía porque parece que haya gochaña en la guata no se sabe si una gastroquise o no lo sé y es la etnia fisiológica del brazo que a las 11 a las 11 semanas ya ha desaparecido completamente el asunto de la técnica de cómo hacer la ecografía también es muy relevante porque si uno tiene un ecógrafo que tiene una determinada resolución y para colmo esa resolución no es muy buena bueno es un mal negocio disminuir todavía más la resolución haciendo la ecografía chiquitita entonces cuando ustedes tengan que hacer mediciones de efectos tan ínfimos como este de 2, 3, 4 milímetros tienen que agrandar la imagen para poder eventualmente determinar si el feto está vivo o no acá hay una situación lamentable porque muchas veces se establecen puentes placentarios que están constituidos por las membranas habitualmente bien irrigadas y muchas veces esos puentes placentarios son solamente esos puentes que no están en comunicación directa con el feto y por lo tanto el feto se mueve por encima y por debajo el puente y no pasa nada pero que el puente atravesó el feto es decir hubo algún momento probablemente un temprano en el que el feto todavía no estaba recubierto por una piel que lo protegiera de el invasor que es el corion y por lo tanto el corion fue atrapando al feto y lo dejó aquí partido en 2 y estos niños normalmente fallecen naturalmente se hacen una estenosis del lugar en donde está ocurriendo la brida amniótica y generalmente terminan en aputaciones tan temprano como a las 11 14 semanas también ustedes pueden hacer diagnóstico aunque no definitivo que no se puede matricular con un diagnóstico porque esto puede ser perfectamente transitorio pero esto tiene mucha cara de que aquí para adelante va a ser un pie ¿cierto? ustedes no pueden ver la planta del pie y la pierna en el mismo plano cuando vean eso eso es un río una rotación del pie ¿hacia dónde va esto? ¿hacia qué patología va esta circunstancia que se ve aquí? esta es la membrana este es el pequito hay otro feto pero que no está aquí y eso que se ve ahí no es la vejiga es el estómago bueno así comienza con cambio en el líquido amniótico muy asimétrico la transfusión retocitana después ya esta membrana cubre completamente al feto chico y lo deja atrapado en una esquina del útero por eso se llama Stuck Syndrome y el feto deja adorinar y por lo tanto no tiene vejiga versus el otro feto que está lleno de líquido por todas partes tiene una vejiga grande y se mueve libremente y es de mayor tamaño y es su transfusión fetopetal y se instala tan tempranamente como a las 16 semanas de embarazo por eso es que entre las 11 y las 14 no se nos puede pasar la colonicidad todo embarazo monocoriónico tiene que ser trasladado a nuestra unidad para que nosotros lo controlemos durante los periodos críticos cuando se pasa el riesgo de transfusión fetopetal empieza a aparecer el riesgo de restricción selectiva y por lo tanto siempre vamos a tener que estar preocupados por algo esto es algo que nosotros hacemos con alguna frecuencia simplemente porque los periodistas esto y las mujeres que tienen acceso a este tipo de exámenes han terminado por prácticamente exigirlo en el ambiente privado pero en honor a la verdad el hacer el diagnóstico de la ausencia del hueso nasal que no es el caso aquí porque aquí está perfectamente presente el hueso nasal ustedes ven la punta de la nariz ahí la piel de la nariz y el huesito nasal que siente rectangular y que siente un hueso aislado un hueso que no está conectado con ningún otro hueso y ustedes ven aquí el diencefalo es decir el crecimiento cerebral lo que nos está diciendo que estamos en la línea media con una fosa posterior que no está ocupada y que por lo tanto muy probablemente tampoco se acompañe de una espina bífida o sea imagínense toda esa información que tienen pero ahí ya empezamos a hablar de cosas importantes estamos hablando de un niño que probablemente no va a tener espina bífida estamos hablando de un desarrollo cerebral que se ve normal a esa edad del embarazo proporciones fetales que se ve normal bueno partiendo por el hecho que tiene cabeza la guagua ok porque uno de los primeros diagnósticos que se hizo entre las 11 y las 14 semanas fue precisamente la anencefalia y el acránio pero esto no debe ser una preocupación del nivel primario porque no cambia pronósticos del embarazo cambia pronósticos del niño muy naturalmente en términos de que su outcome neurológico y algunas de las informaciones que va a tener pueden conducirlo hacia una serie de situaciones médicas que no estaban anticipadas operaciones y tratamientos de distinto tipo pero desde el punto de vista del embarazo probablemente tal no hay un cambio en el manejo aquí tenemos una transluencia nuclear que ustedes se dan cuenta y que está muy aumentada lo mismo acá esto se acompaña además ¿de qué se acompaña? si el cordón umbilical está saliendo del vértice de este quiste es un ónfalo ¿cierto? versus la gastroquise donde habitualmente el cordón umbilical simplemente se abre paso entre las primas y sale íntegro con sus dos arterias juntas y su vena juntas en cualquier parte del macizo intestinal aquí abajo fíjense que hay dos huesos o sea hay un hueso nasal y hay una transluencia nuclear que está un poco yo creo que esto lo traje por alguna razón yo creo que la razón por la que traje esto es porque en realidad aquí se está confundiendo el amnios con la piel de la guagua que realmente es esa que ustedes están viendo ahí y esto que se ve más abajo parece ser el amnio la forma de comprobar eso es hacer que la guagua salte un poco el amnio se va a quedar donde está y la piel va a acompañar a la guagua aquí hay creo yo una de las pocas circunstancias en las que yo digo que a mí me sirve el ultrasonido tridimensional y a ustedes les va a parecer medio cruel de que yo ando mostrando esta ecografía tridimensional en las pacientes pero no es para no es porque me parezca que son ecografías que la paciente disfrute muy por el contrario pero lo que la paciente quiere ver es como se ve su guagua para nosotros con la ecografía de bidimensional es muy difícil tratar de transmitirle a la paciente la idea de cómo hacer su guagua de cómo tiene el labio de cuáles son las características de su labio de qué significa que sea bilateral qué significa que tenga una prominencia labial etcétera etcétera y con esto como ustedes ven aquí queda bastante claro esto cuando uno lo mira de lado se ve como una prominencia muy importante hacia adelante que prácticamente es del mismo tamaño de la gariz y por lo tanto a las pacientes les queda claro de qué se trata el defecto que tiene la guagua esto se hace más tarde esto no es de la 11-14 pero se los quería mostrar simplemente porque me parece que es la circunstancia en la que la ecografía de Chile Nacional hace una contribución en términos de anticiparle a la madre cómo se va a ver una bobita que por lo demás al año de edad o al año y medio va a tener completamente olvidada esta situación porque los tratamientos del labio lepolino han progresado muchísimo ¿cuándo derivar entonces? después de que ustedes han hecho y que nuestros patrones especialistas han hecho la ecografía de las 11-14 semanas todo embarazo que sea monocorial por supuesto cuando hay una sospecha fundada de un embarazo ectópico cuando se sospechan malformaciones mayores y de ahora en adelante en la ecografía de las 21, 20 y 26 semanas cuando existan canales cervicales cortos de la misma forma cuando aparezca un aspecto hinchobterino sugerente de mola esto no tiene nada que ver con la ecografía pero en general todas las pacientes mayores de 40 años por la patología asociada que tienen por las dificultades que tienen para sostener el embarazo en términos que tienen más abortos y más más romaciones y porque la concentración de pacientes que se ha ido muriendo en la medida que ha pasado el tiempo en Chile se ha ido concentrando en esta población entonces nos ha parecido que una buena manera de llegar a estas pacientes en el momento oportuno y no tarde es es que nosotros por lo menos hagamos un control para determinar cuál es el grado de vulnerabilidad clínica que tiene esa paciente y cuando ustedes no entienden nada por supuesto que ahí tienen que enviarla porque porque no entienden nada o sea lo que se ve ahí no es algo discernible y por lo tanto lo único que saben es que hay una masa a la que le late algo al medio y por lo tanto eso puede ser absolutamente cualquier cosa que no entienden nada desde un siamés hasta fetos que tienen grandes tumores tumores que le salen por la boca o tumores sacros de oxigio que hacen que el feto se vea redondo y tienen un aspecto realmente muy poco agradecido entonces ¿qué es lo que queremos? la parte más sencilla aquí es que queremos de la ecografía entre las 20 y las 26 semanas que se haga lo mismo que ya se hace en algunas partes es decir un estudio anatómico básico que ahora va a ser un estudio anatómico que va a incluir algunas otras pocas cosas pero que fundamentalmente va a estar destinado a a tres elementos al crecimiento del feto especialmente si lo hacemos cerca de las 26 semanas ¿por qué? porque ahí vamos a identificar a los fetos en donde la insuficiencia placentaria mata al feto la insuficiencia placentaria que aparece después de las 80 semanas no mata al feto pero si aparece a las 24 a las 25 y ya se manifiesta con una rechicción de crecimiento a esa edad del embarazo ese feto está muerto a las 80 semanas porque en 6 semanas más o menos lo que se demora una insuficiencia placentaria en comenzar con un aumento de la resistencia a la umbilical y terminar con un ducturenoso pulsátil o una vena umbilical pulsátil con un ducturenoso muy alterado entonces esa es una cosa el crecimiento el corazón es otra preocupación y les vamos a enseñar a examinar súper bien el corazón y lo tercero es una es una visión mucho más integral de cómo examinar a la guagua del punto de vista de una ecografía que se hace más tarde en el embarazo y que por lo tanto le va a entregar más información que la que le entregaba antes ¿de acuerdo? y una cuarta cosa que es así que es completamente nueva es la realización de una ecografía transvaginal para que se hace de forma universal y por lo tanto es imposible que la podamos hacer nosotros los médicos necesitamos la ayuda una vez más de nuestros machones y machonas para que podamos hacer screen universal que se ha demostrado que es algo que sirve porque cuando el cuello está corto entonces el agregar progesterona es algo que reduce en un 50% el riesgo de que esa paciente tenga un parto prematuro de menos de 34 semanas este es un típico cuello corto en donde aquí está lo que era cuello antes probablemente el orificio cervical interno ubicado a este nivel las membranas se han introducido en esta bahía que ha producido el cuello y el canal cervical es esta pequeña porción que ustedes ven acá y vean ustedes que cuando el canal cervical es chiquitito y lo único que ustedes ven es una línea oscura es porque la mucosa cervical ha desaparecido y porque al no haber mucosa cervical desaparece también el moco cervical y resulta a veces incluso difícil saber dónde está el canal cervical porque los elementos de referencia que ustedes usaban para identificar el canal cervical que son el canal el moco cervical y la mucosa cervical ya no están presentes y eso naturalmente que es una desgracia porque hace que los gérmenes no solamente tengan un canal más corto que recorrer sino que además es un canal más facilito de recorrer les quiero mostrar esto para que vean lo feo que es el cerclaje o sea esto cuando si lo ve alguien si lo ve un niño de tres años va a asustarse va a pensar de que el peor moncho que habita en su vida no tiene ojos tiene una cuestión ahí que le está saliendo de la nariz que puede ser perfectamente un insecto de mal aspecto y más encima si ustedes se fijan el cerclaje está arrugado a medio centímetro del orificio cervical externo es decir un cerclaje absolutamente inútil yo no sé por qué se dejan estos cerclajes si es evidente de que este es un cerclaje que no va a cumplir absolutamente ningún rol vean ustedes cómo se introduce ahí este punto que le pasaron a cada tres se introduce este punto va a estar rebanado a los dos días porque le queda solamente medio centímetro de cuello para ser rebanado el único cerclaje el único cerclaje que a mí me parece que todavía sigue teniendo vigencia y tengo mis dudas al respecto también es el que se hace electivamente a las 12 semanas y ustedes saben que la data para apoyar ese cerclaje es una data muy pero muy rasta se hizo hace unos 20 años atrás un estudio en Londres en donde hubo pacientes a los que se siguió en forma observacional sin hacer un cerclaje y a las otras pacientes se les puso un McDonald's y la diferencia que hubo en la tasa de abortos de segundo trimestre fue de 13% para aquellas pacientes que recibían un cerclaje y de 17% para aquellas pacientes que no recibían un cerclaje como eran tantas pacientes tantas pacientes las que incluyeron hacían estudios parecidos a lo que hace ahora la doctora Hanna que mete como 3.000 pacientes entonces cualquier cosa chiquitita que aparezca de diferencia sale significativa entonces ahí la pregunta que uno tiene que hacerse esta diferencia es significativa estoy de acuerdo existe una muy poca chance de que esta diferencia se debiera al azar pero es clínicamente relevante un 2 a 3% de diferencia versus el riesgo que puede producir más tarde en estos cuellos es una pregunta que hay que hacerse porque ellos no evaluaron que pasó con los embarazos siguientes porque si el embarazo la semana del cuello los embarazos siguientes entonces en realidad estamos saliendo para atrás yo creo que esa es la última ah esto es simplemente para contarles para que se entusiasmen aquellos que no estaban no están incorporados todavía en el programa de formación de machones y machonas que eso sí tienen que llegar con un background parecido al que tienen las personas que nos están acompañando ahora y después de eso están los 6 meses que yo les contaba que nos acompañan son 3 meses presenciales y 3 meses virtuales en los que hacemos las cosas por vía de e-learning pero es un programa extremadamente interesante muy intensivo y vamos a quedar súper satisfechos cuando esos matrones que nos van a representar a nosotros en su policlínico digan que fueron formados en el hospital La Florida muchas gracias ¿cómo lo estamos haciendo en APS y cuáles son las ecografías que estamos realizando? en la comuna básicamente las colegas están haciendo ecografías de primer primer hasta las 20 semanas como lo conversábamos al anterior cuando tuvimos la reunión con las colegas ecografías en general tenemos ecógrafos súper rudimentarios bastante antiguos por lo tanto parecidas a algunos bastante parecidos por lo tanto igual es poco lo que pueden hacer es el término de diagnóstico y también estamos elaborando el plan de mejorar los equipos que están en el mundo y después de las 20 semanas por aquí tenemos una ecografía a más o menos las 33 semanas con el paciente o eso algunas de esas ecografías las está haciendo la doctora Andrew que no nos puede cubrir toda la demanda y otras las sacamos por compra de servicios con la puente eso es como lo básico que estamos haciendo en la práctica es una sola ecografía que en este instante tenemos como obligatoria nosotros en realidad la ecografía de 11 a 14 semanas no la vamos a hacer lo que opina todas las pacientes porque no podemos así que lo que tiene que hacer la pregunta de la prueba es para insistir de que solamente vamos a hacer la ecografía de 11 a 14 semanas las pacientes tienen más de 40 años porque no podemos abarcar a este tipo de pacientes en este momento y probablemente si tienen que derivar algo es mucho más importante la ecografía entre las 20 y las 24 semanas porque después vemos si la paciente tiene alguna inflamación y todavía eventualmente podemos hacer cálculo estacionar si es cercano a las 20 semanas así que esa sí es una ecografía que estamos haciendo tenemos un protocolo de estudio que estamos realizando el treo lo sabe y por eso estamos recibiendo pacientes los días lunes martes y viernes para hacer ecografía así que si ustedes tienen necesidad de algunas pacientes que no puedan tener la ecografía al treo nos está mandando un listado de los consultorios para poder programarlas acá en la tarde ya se siente esa posibilidad con respecto a esto la posibilidad de que nos vayan alimentando qué personas que han estado haciendo eco porque uno llevanse una expectativa de las usuarias y ya se han acercado varias a lo que pasa con la eco que nos las han llamado entonces para nosotros es importante saber si los datos que estamos debatando van a ser resueltos 100% o para decir o efectivamente van a generar una expectativa que no se va a cumplir ya ahora de nosotros ya la acción ya muchos nos mandaron que no por el mismo día tales usuarias están resueltas para uno tener idea que no van por interconcultas y por lo tanto no tenemos ninguna contrarreferencia perfecto si lo podemos hacer de hecho tenemos una secretaria ahí que está o sea un técnico para mí está exclusivamente en ecografía de tercer nivel y que lo vamos a implementar ya bueno para en honor al tiempo vamos a ir avanzando vamos a hablar muy sucintamente de infección del tracto urinario y embarazo no avanza yo creo que Ricardo lo tienes tú típico que te lo meten en los bolsillos para pasar las diapositivas no 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 probablemente el mensaje más importante es que las infecciones urinarias pueden ser tratadas por matrona y ese es el objetivo fundamental de esta presentación sobre todo las infecciones las cistitis y las bacteriores asintomáticas con el contenido vamos a definir vamos a hablar de incidencia las formas de presentación, el diagnóstico y el manejo acuérdense que se define infección del tracto urinario en una mujer durante el embarazo diagnosticada por un ocultivo positivo o sospecha por segmento orinalterado o sea, si tenemos una paciente que tiene mucha sintomatología y tiene un segmento orinalterado en el embarazo es mejor tratarlo sobre todo si es un día viernes y no vamos a poder cultivar es mejor iniciar tratamiento que dejar de hacer si es que está muy sintomática con seguimiento alterado aproximadamente la incidencia es un 12% de la población en general es un 30% población de riesgo cuando hablo de población de riesgo estoy refiriendo a pacientes que son por tablas de cálculo o que tienen antecedentes de hito de repetición o que son pacientes diabéticas o que tienen alguna inmunosupresión aumenta su incidencia durante el embarazo debido a los cambios anatómicos a los cambios del pH a los cambios de la inmunidad al aumento del glucosurio el aminosegurio o sea, las embarazadas hacen más infecciones urinales que la población en general 3 a 10% son bacteriores asintomáticas 2 a 6% cistitis aguda en general y un 1 a 2% hacen pielonefritis aguda la gran mayoría como decía no tiene factores de riesgo y los factores asociados son los que acabo de nombrar historias de infecciones diabetes cálculo anomalías del tracto geniturinario ¿por qué hay que tratarla? porque se pueden complicar pueden progresar la pielonefritis pueden ser causas de urocepsis de síndrome de gestión respiratorio del adulto shock séptico anemia y además la bacteriores asintomáticas y la pielonefritis aguda es un factor de riesgo importante para parto prematuro por lo tanto tenemos que tratar las infecciones urinarias y por eso es que forma parte de la batería de exámenes que debería hacerse en el primer trimestre y cuando ustedes toman el TTG el diagnóstico de arteriores asintomáticas es una paciente que no tiene síntomas pero que tiene un urocultivo positivo con más de 100.000 colonias la cititis aguda la paciente tiene síntomas tiene disuria urgencia dolor suprapúbico poida curia y orinas turbias de mal olor y urocultivo positivo y la pielonefritis la paciente tiene molestia urinaria tiene fiebre hasta 40 puede presentar náuseas y vómitos y dolor en el flanco más un urocultivo positivo con más de 100.000 colonias ¿qué es importante? que ustedes tienen que solicitar un urocultivo al inicio del control yo le puse ahí desde 8 semanas pero en realidad debería ser cuando ustedes toman el TTG ¿ya? el TTG lleva segmento de orina además quedamos de acuerdo que íbamos a tomar el test de CUMS y la paciente re-H negativo y que además ustedes toman el PDRL y hay que solicitar un urocultivo mensual en las pacientes que tienen factores de riesgo acuérdense cálculos diabetes infecciones urinarias de repetición o pacientes que no fueron tratadas adecuadamente entonces yo hago el diagnóstico de ITU baja o de actividad sintomática y lo trato por 7 días y eso ustedes perfectamente lo pueden hacer en el consultorio y vamos a ponernos de acuerdo cuáles son los antibióticos que ustedes tienen que usar y que están autorizados por el Servicio de Salud Metropolitana del Sur Oriente para poder hacerlo cuando ustedes la tratan por 7 días después tienen que tomar un urocultivo de control y si el urocultivo es negativo deben repetirlo en un mes como única vez si es que es la infección urinaria una sola si son pacientes que tienen urocultivos positivos a repetición o antecedentes de infecciones urinarias a repetición el urocultivo tiene que ser mensual pero si es la única infección urinaria en un mes lo tienen que volver a repetir para saber que no hay una reinfección cuando el urocultivo es positivo lo ideal es tratarla con antibióticos según antidiograma si no alcanzan a tener el antidiograma igual inician el tratamiento o con nitriforantoína o con cefradina o con cefaroxil o lo que ustedes tengan pero tienen que tienen que hacerlo y hasta ahí es lo que ustedes tienen que hacer en el consultorio entonces hacen el diagnóstico tratan por 7 días hacen el urocultivo de control y si sale positivo si tienen el antidiograma inician antibiótico y se deriva si es que no lo tienen el antidiograma mejor la derivan para que nosotros la veamos acá ¿qué hacemos nosotros acá? hacemos esperamos el tratamiento por 7 días hacemos un urocultivo de control nuevamente y si está negativo hacemos un urocultivo mensual y si el urocultivo está positivo como yo les decía ustedes con mayor razón tienen que derivar al nivel secundario entonces en resumen una itum ustedes la pueden tratar si aparece una segunda infección urinaria tienen que derivar o si el control que hicieron a los 7 días o al mes sale vuelve a ser el positivo tienen que también derivar acuérdense que si el germen es el streptococco grupo B la infección urinaria se tiene que tratar y además lo tienen que subrayar y enmarcar en el carnet de control con amarillo porque es una paciente que durante el trabajo de parto requiere de profilaxis antibiótica con penicilina doctor a propósito del streptococco en relación al cultivo ¿hay algún avance en relación al cultivo? si mira esa es una super buena pregunta porque ustedes saben que no es lo mismo tratar intraparto por factores de riesgo que tratar por cultivo o sea cuando uno trata por cultivo aumenta la sensibilidad del doble del examen o sea quizá el doble de pacientes que son que en realidad deberían recibir antibióticos durante el parto si bien es cierto son poquitas las pacientes el problema está que el streptococco grupo B es un bicho bien maligno y de las pacientes que se de los niños que se infectan que son poquitos que es como un 1 o 2% del total el 40 o 50% o queda con secuelas neurológicas o sufre una infección grave por eso es importante pesquisarlo nosotros estamos haciendo esfuerzo ya conversamos con Alfredo y con el equipo de acá del hospital de la Florida y se están haciendo las gestiones yo espero que probablemente a partir del próximo año tengamos posibilidad de cultivo para las pacientes de nuestra comuna ¿qué va a significar eso? que en APS ustedes tengan que tomar la muestra que acuérdense que no es cualquier muestra tienen que aprender a hacerlo bien porque es una muestra vaginal y rectal ya tienen que depositarlo en un medio de transporte que es especial que es el Stuart que ahí Alfredo tiene algunas noticias al parecer y esa muestra hay que tratar de mandarla a nuestro laboratorio antes de las 48 horas y después de eso acá se tiene que cultivar ahora no es tan fácil porque imagínense para cultivar 2000 muestras al año tiene un costo y eso es lo que se está tratando de establecer que hay que tener un lugar especial entonces estamos viendo todo eso con la gente de infecciones hospitalarias la autora Jofré está muy entusiasmada con este proyecto y probablemente de aquí al otro año vamos a poder tener cultivo para nuestros pacientes de los consultorios lo importante es que la muestra sea tomada en APS y si tenemos la posibilidad de que la usuaria se lo tome particular mejor mejor hay dos cosas importantes se escapa un poco lo que estamos conversando pero hay dos cosas importantes cuando ustedes tomen la muestra o pidan el examen de estreptococos lo primero que hay que preguntar es si es que la paciente es alérgica a la penicilina porque si la paciente es alérgica a la penicilina ustedes tienen que agregar al examen a la orden de examen antidiograma o si no el antidiograma no siempre se toma esa es primera cosa y segundo es que tienen que colocar cultivo vagino rectal para estreptococos ¿por qué insisto en esto? porque existen algunos laboratorios que toman la muestra y como que pasan la tórula ahí por el perinénoma todavía ¿ya? y no está totalmente claro de que la muestra para que aumente su sensibilidad tiene que ser tomada de tercio externo de vagina y hay que flanquear el ano la tórula después tiene que pasar el recto entonces tiene que ser tercio externo de vagina y pasar el recto y esa es una muestra bien tomada entonces ustedes tienen que ponerle ahí cultivo vagino rectal para estreptococos grupo D y si es alérgica a la penicilina agregar más antibiograma ¿ya? ¿y de la situación al doctor? 35 a 37 semanas sí ¿tú Ricardo querías decir algo? no que el lugar también a donde envían la muestra es importante el laboratorio claro ya entonces los antibióticos para ahí tú bajas son cefradina cefadroxil unidiofurantoina en esas dosis 500 cada 6 por 7 días o 500 cada 12 por 7 días y el que ustedes sí pueden usar que es nitrofurantoína 100 miligramos cada 8 horas por 7 días ¿ya? yo no sé que ustedes tienen en el consultorio pero no sé si ustedes alguna vez han tomado nitrofurantoína pero en general si hay una valiente que logra tomarse la nitrofurantoína por 7 días es es pagarle un premio porque es súper súper difícil que una paciente pueda tomar nitrofurantoína así que lo ideal o que lo agreguen un antiácido que generalmente es omeprazol o galinjón y o dar macrodantina de frentón porque ¿tienen macrodantina? ah estupendo porque la nitrofurantoína yo creo que ya debería desaparecer están mal toleradas que en general las pacientes toman 2 días después no se lo toman más ¿ya? así que esos son los antibióticos ustedes deben tratar las infecciones urinarias en APS no olvidar que el tratamiento profiláctico debe ir después de la segunda ahí tu certificada en el embarazo y es con hiriofurantoína uno en la noche o cefradina uno en la noche o cefadroxilo uno en la noche ¿ya? y eso la profiláxia acuérdense que si es que no hiriofurantoína es hasta las 35 semanas después hay que cambiar el antibiótico y si es con cefradina o cefadroxilo en el caso profiláxia dura hasta el término del puerperio ¿qué tienen que llevar ustedes a policlínico de alto riesgo del hospital de la florida? embarazadas con dos infecciones urinarias durante el embarazo embarazadas con sospecha o diagnóstico de pilonefitis de hecho eso hay que mandarla más que al paro hay que mandarla a urgencia uno cultivo resistente antibiótico uno cultivo con el control positivo o una embarazada con infección urinaria más factores de riesgo de parto prematuro o sea por ejemplo una paciente que tiene antecedente de parto prematuro o que hubo metorragia o que fuma o que tiene un cuello corto o sea son pacientes que ustedes tienen que derivar al policlínico de alto riesgo o eventualmente de la urgencia muy corto su delito alta ante sospecha de diagnóstico de la pilonefitis siempre se debe hospitalizar la paciente embarazada acuérdense que una paciente no embarazada eventualmente uno puede hacer tratamiento ambulatorio pero en el embarazo siempre debe ser hospitalizado por el riesgo de sepsis principalmente síndrome extrorespiratorio del adulto y bueno ahí dice o derivar se refiere a que eventualmente o en otros lugares lo pueden derivar a otro centro para que ustedes sepan nomás que hacemos nosotros toda paciente debe iniciar su tratamiento hospitalizado se realiza sedimento turocultivo se toman el resto de los exámenes y se inicia tratamiento antibiótico endovenoso que se ajusta con un antidiograma en general usamos gentamicina o una cefalosporina y tratamos por 7 a 10 días dependiendo la gradada de la paciente y la mantenemos hospitalizada hasta 48 horas a febril si la paciente está muy sintomática se mantiene hospitalizada hasta que hayan cedido los síntomas esas son las opciones de tratamiento para que ustedes sepan cuáles se hospitalizan segundo fracaso de tratamiento con antibiótico segundo fracaso de reinfección o recurrencia con sospecho de diagnóstico de patología concomitante sospecho de diagnóstico de pilonifritia aguda y tosoceva colicorrenal parece que se está repetido y aquí lo importante es porque eventualmente algunas pacientes pudieran devolverse la APS que la paciente va a ir con profilaxis siempre esto esto cambia depende del centro nosotros acá en el hospital de la florida lo que vamos a hacer que es lo mismo que hacíamos en el sotero del río en la red sudoriente en realidad hacemos lo mismo también hace lo mismo en el padre Hurtado después de una primera pironefritis toda paciente queda con profilaxis de antibiótica hasta terminado el puerperio y con nitrofurantoína cefradina o cefradoxilo ahí se está terminando el término del embarazo en realidad está terminando el puerperio dice abajo solicitado un cultivo de control mensualmente hasta el término del embarazo y finalizado el puerperio entonces dos diapositivas bien cortitas si nosotros tenemos que tiene que ver con el puerperio porque ustedes también ven puerpera si hay una paciente puerpera en tratamiento por infección urinaria ustedes tienen que completar el antibiótico por 7 días revaluar con otro cultivo en una semana y si el otro cultivo de control sale negativo hay que dejar bueno dice profilaxis hasta terminar el puerperio pero después continúa en control con ustedes pero si el oro cultivo vuelve a salir positivo ustedes tienen que volver a derivar entonces es importante ustedes tienen que hacerle el control a esa puerpera del oro cultivo si sale negativo tranquilo si sale positivo tienen que volver a mandar al policlínico al policlínico del hospital si la paciente puerpera tiene clínica de infección urinaria hay que solicitar oro cultivo y iniciar antibiótico empírico según clínica en espera del oro cultivo si el oro cultivo sale positivo completamos el tratamiento si el oro cultivo sale negativo se suspende el antibiótico y habrá que descartar otra patología hay veces que las pacientes consultan en el puerperio por disuria poliaciuria y uno sospecha que tiene infección urinaria un día viernes le deja antibiótico en espera del oro cultivo cuando llega el oro cultivo si sale negativo se suspende el antibiótico y ahí habría que afinar un poco más el diagnóstico si tienen dudas las pueden mandar al policlínico de seguimiento de las puerperas que es el mismo policlínico de alto riesgo ¿de acuerdo? preguntas dudas con respecto a infección urinaria otra cosa que nos interesa muchísimo son las infecciones vaginales ¿ya? esta es una patología que claramente ven ustedes pero que nos interesa mucho que acordemos qué es lo que vamos a hacer porque hay que tratarlas muy bien y hay algunas que nos interesan de sobremanera que se traten bien porque tienen riesgo de parto prematuro ustedes se ven enfrentados muchas veces a las pacientes acuérdense que el embarazo es un factor de riesgo para tener micosis vaginal sobre todo en las pacientes que son portadoras de la candida que llegan a nuestra población cercana a un 20% el síntoma el síntoma clásico pica la paciente consulta por plurito y ustedes ven en esa imagen una vagina que está enrojecida con esa placa o ese flujo de leche cortada que nos ayuda a hacer el diagnóstico ya vamos a ver al final el tratamiento la tricomoniasis acuérdense que la tricomoniasis las pacientes consultan principalmente por ardor por ardor al orinar creo que ustedes ven a la a la especuloscopía lo que ustedes van a ver es un flujo amarillento verdoso y la clave ahí es que es burbuja burbujeante y eventualmente uno podría ver inflamación y esa inflamación del cuello que está al lado de allá que se ve como está escrito como aframbuesado como frutilla como aspecto de frutilla eso es típico de tricomonias pero la clave es el ardor y ese flujo abundante amarillento con burbujas el gonococo que lo vemos poco pero probablemente lo que como ustedes lo van a ver y que hay que pesquisarlo en pacientes especialmente con factores de riesgo que consultan por flujo burulento lo que se ve principalmente es una cervicitis muy importante con un cuello que puede estar muy eritematoso incluso de color un poco negruzco y con mucha puf puf verdosa uno eventualmente podría tomar una muestra para matarlo a cultivo o hacer un gram y hacer el diagnóstico de gonococcia quien uno se puede ayudar es preguntarle su marido tiene síntomas tiene molestias ahí es cuando sí sirve que la señora le revise la ropa al marido no siempre hay que hacerlo pero en este caso sí y revisar si el calzoncillo tiene está manchado o no y eso nos puede ayudar la clamía es muy parecida pero la diferencia está en que el flujo no es tan evidente no es tan apurulante y a vaginosis bacteriana que las pacientes acuérdense que el síntoma clásico es el mal olor ustedes lo pueden percibir el buque se puede percibir desde la entrada de la paciente ya cuando tienen mayor se hace exacerba el mal olor cuando las pacientes les dicen sabe que señorita o señor sabe que yo tengo actividad sexual y aparece mal olor ya o tuvieron un poco de sangrado después del coito y también puede aparecer un poco de mal olor ¿cuál es la clave aquí? la vagina está sana vagina sana cuello sano flujo abundante de mal olor ustedes deberían tener KOH allá en el consultorio y si ustedes colocan algunas gotitas de KOH aumenta el mal olor me gusta porque lo que se liberan hay dos nombrecitos que son súper entretenidos porque se liberan unas aminas que se llaman putresinas y cadaverinas ¿ya? y esas se liberan y hacen aparecer este mal olor ¿ya? lo importante es que la vaginosis bacteriana hay que pesquisarla y tratarla no es un ETS se trata solamente a la madre porque es riesgo de RPO y de parto prematuro ahí está la clamida que es parecida también a como ya lo mencionamos al gonococo este es un cuadrito que hay que sacarle fotocopia y ponerlo en el consultorio ahí al lado del mesón ¿ah? porque hace un resumen y muestra de las diferentes infecciones y el tratamiento de elección de tratamiento en embarazo y tratamiento de no embarazo ¿ya? y esta es una pregunta típica que le hacemos los internos le decimos completa el siguiente cuadro y le ponemos todo el cuadro ¿ya? y le ponemos tratamiento de embarazada y tratamiento de no embarazada porque esto es muy frecuente y es clave entonces la vaginosis bacteriana acuérdense que en el embarazo el tratamiento de elección es el metronidazol 500 cada 12 o 250 cada 8 por 7 días o clindavicina 300 cada 12 por 7 días acuérdense que la vaginosis bacteriana eventualmente se puede tratar con óvulos pero no en el embarazo porque no solamente estamos tratando el flujo sino que además estamos previniendo el riesgo de parto prematuro y para eso tenemos que tratar los bichos que están bien adentro y para poder hacerlo de esa manera tiene que ser tratamiento oral así que por favor no óvulos en la vaginosis en el embarazo fíjense que el otro lado dice no embarazada sí puede ser óvulo pero aquí en el embarazo no en la tricomona el tratamiento es muy parecido metronidazol 500 cada 12 o 250 cada 8 por 7 días y en la no embarazada una alternativa es el tinidazol que no se puede usar durante el embarazo en cándida aquí existen todas esas alternativas lo que yo les quiero decir por favor y el comentario que les quiero hacer es que tratemos de dejar la anistatina durante por lo menos unos 5 años tranquila porque la anistatina el problema es que ha sido usada durante tanto tiempo que tiene resistencia antibiótica entonces claro qué es lo que pasa que dejamos anistatina en los consultorios y las pacientes no se tratan se aparecen los hongos vuelven a aparecer y es porque existe resistencia entonces hay que dejarlo guardadito porque probablemente si en 5 o 10 años más lo vamos a volver a usar porque claro hay que comprar otros nuevos pero lo que hay que hacer es tratar de no usar anistatina en este momento el tratamiento de elección probablemente y el más fácil es el fluconazol 150 miligramos por una vez pero si ustedes tienen óvulos puede ser flotrimazol por una vez o flotrimazol de 100 por 7 días el gonococo la tienen que derivar acuérdense pero contarles que el tratamiento es la ceftraxona y la clamidia es la citromicina un gramo por una vez o una alternativa es la citromicina 500K6 todo esto ustedes lo pueden hacer ¿ya? díganme independiente de la edad gestacional independiente de la edad gestacional la única contraindicación para el uso de el metronidazol en el primer trimestre es el uso acortado que no se recomienda en el embarazo cuando ustedes usan 2 gramos por una vez ¿ya? que si se puede usar en las no embarazadas pero en el embarazo 500 cada 12 o 250 cada 8 no hay problema ¿ya? no sé si hay alguna duda o pregunta yo les quiero mostrar ahora muy cortito el parto prematuro y en realidad es una sola parte de positiva acuérdense que el parto prematuro en este momento es un problema de salud pública ustedes saben que los prematuros son aquellos que nacen antes de las 37 semanas el límite inferior de la edad gestacional que establece el límite entre partos prematuros y abortos es de acuerdo con los AMS 22 semanas o 500 gramos la incidencia hoy en día de prematurez en Chile es cercana a un 8% pero probablemente vamos a ir aumentando en la zona suroriente en el sudor del río es un 12% porque somos centro de referencia no tengo datos del hospital de la Florida porque estamos recién empezando pero probablemente vamos a estar yo creo que cercanos a un 10% de prematurez lo que es un problema un problema de salud pública realmente estamos casi igual que los países en desarrollo la prematuridad es la primera causa de mortalidad neonatal en nuestro país es la segunda causa de mortalidad prenatal descartando las malformaciones y como les decía en Chile la tasa es cercana a un 8% el 2 a 3% nace antes de las 35 un 1,5 antes de las 32 y fíjense que si bien es cierto la mortalidad materna ha tendido a estabilizarse la mortalidad neonatal se ha mantenido más o menos igual pero la prematuridad se ha ido aumentando claramente la prematuridad en Chile en los años 90 debe de ser cercano a un 5% y hoy en día el año 2010 ya estamos casi cerca en 2014 perdón está cercano a un 8% las causas de este aumento son de que nuestras pacientes se embarazan más tardíamente hay patologías crónicas más presentes y hay un aumento del embarazo gemelar recordar que el que nos preocupa principalmente es el 33% que se debe a ese parto prematuro idiopático que existe diferente que es un síndrome que está dado por diferentes causas de extensión uterina de nutrición estrés etc que es importante prevenir el parto prematuro por diferentes razones porque hay problemas en los recién nacidos trastornos metabólicos enterocolitis hemorragia celsis secuelas neurológicas los recién nacidos se mueren por prematurez que el 50% de las normalidades neurológicas de la infancia son atribuir a prematurez que quedan con secuelas que incluyen las normalidades leves de las funciones cognitivas hasta la parálisis cerebral que significa un problema para una familia tener un abogado hospitalizado durante dos o tres meses ya tener que venir todos los días a ver su recién nacido la neo es un problema con todos los problemas de salud mental que puede tener la paciente y la familia por tener a su aboguita hospitalizada y claramente también es un problema de salud pública nuestras neos están llenas como les comentaba al comienzo tenemos una gestión centralizada de camas que lamentablemente está colapsada a nivel nacional y esto es un costo para el país claramente importante todo lo que podamos hacer para disminuir el parto prematuro es bien importante ¿y se puede prevenir el parto prematuro? sí pero seguimos aumentando ¿ya? así que yo tengo mis dudas probablemente hay cambios epidemiológicos en la población que hacen de que la prematura el parto prematuro vaya aumentando fíjense que solo un 20 30% de las pacientes que tienen un parto prematuro tienen factores de riesgo y hay un 70 80% que requiere de un screening costoso o no se detecta ¿cuáles son los factores durante la primera edad y que ustedes tienen que hacer la pesquisa de esto las pacientes tabáquicas si tienen malformaciones o antecedentes de malformaciones del tracto genital antecedentes de parto prematuro previo y la enfermedad periodontal acuérdense que ustedes tienen el auge dental tienen que ir a las pacientes al dentista principalmente aquellas pacientes cuando hablamos una enfermedad periodontal a veces se confunde con las caries no estamos hablando de las caries igual hay que mandar a las pacientes por las caries pero lo que estamos para prevención de parto prematuro es principalmente la enfermedad periodontal gingivite que hay pacientes que sangran con el cepillado o que tienen las encías rojas inflamadas esas son las pacientes que tienen que mandar al dentista aunque le vean sus dientes bien bonitos entonces estos son los factores de riesgo que ustedes tienen que pesquisar probablemente la paciente fumadora a ustedes basta que les digan que no fumen las pacientes si tienen malformaciones o las pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro las tienen que derivar acuérdense que también está la infección urinaria y ya hemos de acuerdo que algunas infecciones urinarias las van a mandar y las otras infecciones urinarias se van a quedar ustedes y la vaginosis si bien es cierto también un factor de riesgo de parto prematuro ustedes las tienen que tratar no necesitan derivarla a nivel secundario esto es fundamental las medidas de una APS se debe realizar detección y tratamiento de las infecciones urinarias asintomáticas realizar detección y tratamiento de ciertas infecciones vaginales como las que acabamos de nombrar indicar que no fumen en caso de estrés crónico aplicar medidas para eliminar o disminuir la posición ambiente de situaciones estresantes se puede mandar a psicólogo dar licencia médica si es un trabajo bien bonito nosotros del río hace un tiempo que donde la depresión y el estrés era un factor de riesgo muy importante asociado a prematurez por lo tanto ustedes tienen que pesquisar ese tipo de cosas y pesquisar otros factores de riesgo para poder mandar aquí ya les dijo Ricardo lo más importante es que en pacientes con factores de riesgo hay que hacer cervicometría entre las 16 y las 24 semanas estas pacientes hay que medirles el cuello ahora ese cuello se tiene que medir en ABS pero nosotros en pacientes especiales principalmente en aquellos pacientes que tienen muchos factores de riesgo las podemos hacer acá si ustedes no tienen la posibilidad de hacerlo nos llaman por teléfono nos mandan un correo nos mandan un listado y esos son pacientes que sin lugar a dudas les vamos a dar prioridad para medirles el cuello en el nivel secundario lo más importante es que le dejamos metametasona eso es lo más importante porque cambia la mortalidad perinatal hacemos otras cosas pero lo importante es que administramos metametasona y en las pacientes que tienen cuello corto asintomático dejamos progesterona o en aquellos pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro hay que dejar progesterona aquí es importante que ustedes sepan que cuando ustedes tienen pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro las tienen que derivar al nivel secundario por dos cosas una porque les tenemos que medir el cuello y segundo es porque le vamos a dar progesterona y vamos a hacer un seguimiento a estas pacientes y eso es lo más importante muy bien esa era la última diapositiva no sé si alguien tiene alguna pregunta duda comentario en relación al uro cultivo positivo con más de 100.000 colonias yo recuerdo a ver la que yo yo traté de la persona identica si si las colonias eran menor a 100.000 igual pero eso permanece sobre todo si la paciente es sintomática si la paciente tiene síntomas y tú tienes 50.000 colonias 60.000 colonias la tienes que tratar igual si la duda está en una paciente que no tiene nada y tiene 20.000 de colonias que a veces los informan en los laboratorios ese probablemente no es una paciente que tengas que tratar pero si tienes síntomas lo tienes que tratar muy bien bueno continuando con el programa vamos a pasar a la mesa redonda así que les pedimos por favor a la doctora Andrews a la doctora Figueroa Alfredo Paula Pozo para que pasemos acá adelante para poder responder las preguntas que nos van a hacer recordarles también que todo lo que se ha hablado en esta capacitación el doctor Gómez la va a subir por lo que les dijo en la mañana a la página así que le solicitamos que puedan sacar de ahí la información la dinámica va a ser la siguiente la idea es que ustedes nos vayan exponiendo los principales problemas que se les presentan en APS para que los expositores puedan ir respondiendo las dudas y vayamos aclarando cosas importantes para el manejo de las pacientes no sé si alguien quiere partir con alguna pregunta alguna duda que se les presente en atención primaria en relación a los temas que hemos conversado de referencia y contra referencia que no se haya tocado en esta capacitación ¿están todos claros? ¿sí? las licencias médicas ya no, es eso en el fondo porque tenemos como el doctor dice mucha esta cosa de peloteo al mismo hijo de los pacientes no que en el centro en el centro nosotros no podemos dar los médicos de medicina general si bien los podemos derivar ellos no se hacen cargo de los pacientes embarazados y al final es un peloteo intra sepan y de acá también entonces ¿cuántos pacientes quedan volando? ¿para la medicina? no todos podemos no ya entonces sí que Alfredo nos va a apoyar en esta pregunta para que aclaremos un poco cómo es el flujo de las licencias médicas yo creo que hay que definir dos cosas porque hemos tenido dificultades con dos temas una que tiene que ver con las licencias médicas que se dan en la urgencia hemos tenido casos de usuarias que se evalúan en la urgencia del hospital se les indica reposo pero se devuelven al nivel primario para la licencia médica y claramente nosotros no nos podemos hacer cargo de esa licencia pero tenemos otras dificultades que van más allá de eso que tiene que ver con muchas veces usuarias que requieren reposo médico durante ya sea por síntomas de aborto o varia télvica que por su carga laboral requieren reposo una semana dos semanas y en esos casos claro nosotros como patrones no damos esa licencia por lo tanto existe habitualmente una coordinación interna dentro del centro de salud que se deriva a médico de atención primaria el médico de atención primaria da una licencia habitualmente no por más de 7 días porque cuando la da por más de 7 días a veces el compín la objeta y cuando este usuario requiere reposo continuar con reposo el médico vuelve a hacer otra licencia por 7 días y ahí es donde empezamos a tener problemas con el compín y muchas veces hemos tenido casos de usuarias que se les rechazan sus licencias por síntomas de aborto o varia pélvica durante el embarazo porque no están siendo entregadas las licencias por médico obstetra sino que por médico general y ahí se nos genera un problema con nuestras usuarias que no es menor que significa que no les pagan sus remuneraciones y eso es un tema que se ha eternizado por mucho tiempo y no lo hemos podido resolver porque tampoco muchas veces estas usuarias tienen un diagnóstico como para que además se deriven a nivel secundario o cuando se han derivado a nivel secundario muchas veces no se evalúan y se mandan de vuelta entonces ahí tenemos un tema que no está resuelto yo creo que ahí el punto clave es que si una paciente tiene indicación de licencia es porque tiene una patología y si tiene patología no debería estar en APS por lo tanto lo máximo que podría durar una licencia de una paciente porque tiene que hacer un poco de reposo deberían ser 7 días en APS si la paciente requiere más licencia porque realmente tiene una certificación de dar licencia tiene que estar en el paro ¿ya? ahora el problema está en que hay pacientes que soliciten la licencia o que quieren continuar con licencia pero no tienen indicación de licencia y ese es un asunto que nosotros tenemos que educar a la población nosotros tenemos una población bien especial la comparo siempre con Puente Alto porque acá existe un porcentaje alto de pacientes que se controla en forma privada y los médicos tendemos o tienden a yo soy super malo para licencia a dar licencia en forma mágica o fácil a los pacientes y vuelven a la APS a veces a consultar por esa licencia que no corresponde entonces yo creo que hay que diferenciar primero si corresponde realmente la licencia si la paciente tiene patología tiene que estar en el nivel secundario y si no tiene no indicación de licencia ahí ustedes tienen que educarla de que en realidad nadie les va a dar licencia ahora en urgencia si una paciente se le indica reposo la paciente desde la urgencia se tiene que ir con licencia médica ¿ya? y si ustedes en el peor de los casos yo creo y aquí está la Andrea que es la jefa de urgencia tenemos al doctor Martínez que también es residente de la urgencia nadie se va a negar si es que ustedes llaman por teléfono porque tienen una urgencia entre comillas de una paciente y no tienen médico para dar la licencia que la manden a la urgencia ahora son los casos excepcionales estamos hablando de cosas muy puntuales pero lo que no puede pasar es que toda paciente que requiera licencia venga a la urgencia porque eso no va a haber en relación a este tema yo quiero mencionar que efectivamente al comienzo cuando hicimos la apertura de la urgencia tuvimos problemas con el tema de la licencia electrónica y no contábamos con el tablero de licencia por lo cual se presentaron algunas pacientes que requerían licencia por ejemplo de AAPS efectivamente eso se resolvió y ahora nosotros contamos con el talonario propio y ya no tenemos ningún problema en relación a esto ahora muchas pacientes consultan y su consulta es para obtener licencia y ahí ahí lo que va a pasar claramente va a tener que ser evaluado por el residente si el residente considera que la paciente no requiere licencia no le va a dar licencia a la paciente porque en el fondo en la urgencia no es un medio corteado para que la paciente tenga un reposo que en el fondo si el médico el especialista determinó que no lo necesita no se le va a dar licencia a la paciente el tema es cuando la licencia está indicada pero es derivada de AAPS para al paro es que ahí la paciente les puede responder porque yo no o sea no es no es no es ustedes están resolviendo nos están derivando al CESPAM no podemos resolver en la atención otorgar la licencia si es que el médico el residente considere que es apropiado el reposo la paciente va a obtener su licencia claramente se la van a realizar en el servicio de urgencia yo creo que el punto es el que tocaba al doctor Figueroa que muchas veces los pacientes vienen específicamente buscando licencia si el motivo de la consulta es necesitar la licencia van a la APS es que a mi me otorgaron licencia y no me la dieron lo que hago con la misma chiva viene de cada vez en ocasión entonces cuando no licencia por 7 días lo que pasa es que si en AAPS le indican licencia el médico residente va a evaluar a la paciente la va a volver a evaluar que hay en particular casos nosotros estábamos con el problema de licencia pero eso no debería pasar no debería pasar y si llega a pasar uno tiene que modificar y yo me encargaré el tema es que estaba indicando y malo acá bueno también le vamos a finalizar la jornada los correos de Andrea también por cuando tengan esos problemas se puedan contactar de manera directa con ella por si existe algún inconveniente que podamos solucionar o colaborar ¿ya? ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes en relación? porque los moderadores también tienen algún alguna los representantes de la mesa tienen algunas situaciones que también nos ocurren al revés ¿con el tema de la esterilización lo vamos a seguir haciendo de que va a bastar dar el consentimiento y ustedes priorizan o se afiltran quienes le van a hacer el procedimiento ¿no? ¿con eso basta? la esterilización quirúrgica sí el tema de la esterilización quirúrgica en la parte de ginecología la está tomando el doctor Pablo de hecho es uno de nuestros compromisos también que tenemos que ahora empezar a resolver prontamente y el doctor los está tomando en un inicio habíamos partido con Alfredo y con ustedes mismos que habíamos coordinado en el tiempo que estaba la doctora Ose que las interconsultas me las estaban enviando a mí directamente porque habían estado mucho tiempo retenidas porque no se estaban resolviendo entonces la idea era que me las empezaran a mandar a mí para yo poder agilizar los procesos como yo estoy viendo internamente qué está pasando con el tema de los ginecólogos que son fundamentalmente el tema que tenemos en este momento la cantidad de ginecólogos que hay pero sí se ha retomado el tema ahora último y el doctor Pablo está viendo el tema de la lo que pasa es que yo creo que la pregunta va a que muchos pacientes que tienen autorizada esterilización quirúrgica no necesariamente se va a hacer en el momento del parto excepto que tengan una indicación obstétrica o fetal real necesaria muchos pacientes vienen con la expectativa que se van a esterilizar inmediatamente postparto vaginal y no hay capacidad para hacerlo además tiene que acordarse que la esterilización puede fallar falla más la esterilización quirúrgica cuando se hace inmediatamente después del parto que cuando se hace tres meses después entonces ustedes tienen que decir a las pacientes existe la posibilidad de que esterilicen pero si es que no se está resolviendo y ahí yo me comprometo más rápido de lo que era antes por lo tanto te van a llamar dentro de tres a seis meses para probablemente esterilizar que es mejor que te esterilicen inmediatamente después de tocar ahora si es necesaria se va a esterilizar si tienen la autorización pero el modo de trabajar exacto bueno ustedes están en ese listado no hay nuevamente que derivarlas se rescatan es que si la paciente no está en el listado ustedes tienen que mandar de nuevo la solución porque nosotros juntamos el procedimiento digamos en el carnet va solamente el consentimiento exacto si ya llenamos todo el protocolo que existía y por lo tanto si no va a ser recuperado el momento del parto habría que ustedes tener un listado en todo caso existe la posibilidad que ustedes puedan mandar un correo aquí hay dos personas claves o tres personas claves dentro de nuestro hospital que es la que yo les presenté Natalia que es la secretaria uno que es la Paula Pozo que tiene que anotar ahora ya su correo porque ella es la que centraliza todas las interconsultas y las peticiones de cirugía eso también se manda a gestión de pacientes pero nosotros tratamos de hacerlo más rápido poder contactar a nuestras pacientes así que una alternativa es que ustedes de esas pacientes que no saben qué pasa mandárselo a esos correos a la Paula y ahí con la Paula podemos revisar si está en nuestro listado o no y poder gestionar más rápido esta interconsulta lamentablemente en nuestro hospital es un poquito burocrático en algunas cosas gestión de pacientes es extremadamente burocrática si nosotros estamos tratando de agilizar esto tenemos una persona a contratar especialmente para ver listas de espera una de las cosas que por lo menos teníamos claro hasta el punto de entrar en el exótero era que las pacientes que se van a esterilizar cuando no están embarazadas entraban en la lista espera estaba clara el camino digamos en las pacientes embarazadas lo que hacemos entonces es poner en el carnet en la solicitud de esterilización y con eso se supone que la vía era obviamente dependiendo de la vía del parto si se esterilizaba en el momento o no y siempre se les decía a los pacientes que no era muy probable que la esterilizaran por inmediato si su parto era vaginal sin embargo si existió en algún momento una coordinación muy adecuada de que esas pacientes que iban con esa interconsulta en el carnet y que estaban ya digamos establecido su preferencia a esa acción quirúrgica entonces esas quedaban inmediatamente allá en una lista había una persona encargada que las llamaba entonces cuando a veces vuelven a esas pacientes se me ocurrió una idea pero desde ahora en adelante el que va a estar a cargo de eso es el doctor Fernando González ya que es el generado de los perros entonces el doctor Fernando González va a pesquisar todas aquellas pacientes que tuvieron parto pero que tenían en dirección de entrevistación y se las va a pegar a la lista de los perros en el caso de los pacientes que son de alto riesgo y que han tenido en el fondo un parto vaginal y que tenga que programarse una esterilización que sea obviamente más urgente la coordinación es inmediata y el equipo de ginecología asume a esos pacientes como parte de sus pacientes de ginecología y la esteriliza en el menor tiempo posible eso está ocurriendo eso está ocurriendo ¿alguna otra pregunta? yo tengo una duda yo tengo una duda con respecto a las usuarias que son derivadas para ecografía acá en el nivel secundario y el mismo ecografista les da el alta se anota atrás entonces nosotros no sabíamos porque nos llevó ayer un caso en donde no sabíamos si en realidad volvían nuevamente a control con los obstetras o el ecografista le podía dar el alta atrás que se anota que está todo bien y que se va a su consultor lo que pasa es que mira hay pacientes que están derivados por una sospecha por ejemplo de restricción de crecimiento intrauterino por una altura uterina disminuida para las estacionales se le hace la ecografía guaguita en percentil 25-50 en verdad no tiene ningún sentido que la señora espera que le den una hora en el paro para que la persona del paro le diga lo mismo que le dijo el ecografista que su guaguita estaba bien y que tenía que seguir su control habitual entonces en esos casos quedamos en acuerdo los médicos de paro que hacemos ecografía que en el fondo para no hacer perder el tiempo a la paciente y quitarle las horas de control de paro que son súper escasas y vamos a hacer el alta y mismo digamos son en esos casos que vienen así específicamente por una sospecha de diagnóstica o no sé una epileptasia bilateral que se le miden las dos pelvis y están normales yo le digo que tengo una paciente que venía por un cuello corto se le hizo la ecografía se lo encontró entre los límites normales y se le dio la acta por eso no tiene indicación de seguir claro ahora a veces vienen por una sospecha de diagnóstica y le encontramos otra cosa en ese caso esa paciente se queda igual digamos aunque se haya descartado la patología por la cual se derivó pero en el caso de que vienen por algo específico que se evalúa el resto está todo normal y esa patología se descarta no tiene mucho sentido que la señora pida ahora que espere dos semanas y es por comodidad de ella muchas veces a ella le cuesta llegar acá al hospital y el consultorio lo tiene mucho más cerca y todo gracias hola desde Polperio nosotros queremos retroalimentación o sea como ha andado el Polperio porque es nuevo o sea ya hemos tres meses abril, mayo, julio julio ¿cuánto mes? ¿cómo va la referencia? ¿cuánto te ha pasado con APS con respecto a Polperio? yo con respecto a Polperio la verdad es que nosotros hemos tenido hartos problemas cuando vemos los binomios con las epíquisis neonatales ¿ya? neonatales sí las epíquisis neonatales en general vienen la mayoría con no sé quién las escribe la mayoría la mayoría viene sin peso de nacimiento sin ningún dato en realidad del recién nacido sin pesos de alta muchas veces nosotros de hecho los asesores técnicos los han llevado a las reuniones porque les hemos sacado fotocopias las epíquisis neonatales por lo menos en mi cefano nos hemos dedicado a hacer eso nos vienen con diferencias incluso de cuántos si el recién nacido ha estado hospitalizado cuántos días ha estado hospitalizado en qué lugar ha estado hospitalizado esto a mí me pasó un recién nacido que decía que había estado hospitalizado en UCI cinco días y en realidad ha estado hospitalizado dos días en fototerapia entonces hemos tenido hartas diferencias con eso y también con las indicaciones de los recién nacidos que van a las epíquisis yo creo que en ese aspecto nos va a tener que ayudar Alfredo en los casos que está pasando y nosotros igual lo vamos a reportar a la doctora Linderman que es la jefe de neonatología las epíquisis son hechas por los neonatólogos y probablemente no esté tan claro a lo mejor los datos que ustedes necesitan también tenemos que reconocer lo que nos dijo la colega en un principio que estábamos con problemas en el tema del carnet del niño porque no estaban yendo los datos completos perdón de la madre estamos trabajando en eso también para poder corregir ese proceso porque efectivamente se estaban yendo a los pacientes con datos muchas veces que no coincidían o datos incompletos así que ese tema lo vamos a subir nosotros directamente con la supervisora del área de hospitalizado pero el tema neonatal que es fundamental que habla la colega acá vamos a conversarlo con la doctora y la idea es que nos vayan retroalimentando de esos casos ustedes la mayoría de ustedes manejan mis correos así que yo creo que lo importante es que me lo hagan saber a través de Alfredo o me lo envíen a mí directamente para yo ir conversando caso a caso y poder ir corrigiendo con el equipo de neonatología también lo que pasa con los PKU de los recién nacidos que muchos no se los toman al alta los vuelven a citar nuevamente y la verdad es que no hay un flujo claro porque los citan y los mandan a esa urgencia a veces llegan y le dicen no porque no tienen la orden de toma de PKU pero si aquí dicen me citaron tal fecha tal sí ese es un problema que efectivamente se nos está presentando pero eso es un problema de logística interna del tálamus de nuestro sistema computacional que cambió ahora por la solicitud de los exámenes ¿ya? antes nosotros indicábamos a través de una orden el niño se daba de acta y sobre todo cuando era prematuro se le citaba con una orden y bastaba con eso y el niño acudía a la toma de muestra en un principio como era el flujo y se le tomaba la muestra ¿ya? ahora el sistema talabús y las indicaciones de la dirección médica es que todo se ingresa vía la ficha electrónica y el módulo de ambulatorio en el cual tú le puedes entregar el examen al niño la orden de examen está un poco todavía está un poco ahí que no funciona ¿ya? entonces nos ha pasado eso de hecho nos llevó un correo de APS a la neometología indicando que este tema estaba pasando ¿ya? y ¿qué pasa? que la mamá efectivamente llega a tomarle el PKU al niño y se encuentra con que en el laboratorio le van a pedir la orden ¿ya? y efectivamente no está dada la orden entonces lo que generó la gente de neonatología que es quien necesitan posteriormente a estos niños es que los niños efectivamente van a ingresar por la urgencia y ese es un flujo definido internamente ¿ya? internamente por la urgencia pediátrica y ahí les van a hacer la solicitud del examen y se les va a tomar la muestra ¿ya? así que ese flujo también debiera mejorar ¿ya? pero son todas cosas que han ido pasando en el último periodo por el tema de tálamo fundamentalmente por lo que nos está exigiendo el laboratorio ¿por qué nosotros decimos si una uva que es prematura que tiene mayor riesgo tenerla en la urgencia pediátrica con todo el riesgo que significa que se vuelva que se enferme que se mantenga de algo no sé si será una mamá que estuvo cuatro horas con una uva prematura en la urgencia y se aburrió sí, lo que pasa de ese recién nacido específicamente nosotros tuvimos conocimiento porque se comentó con la supervisora de NEO ¿ya? y efectivamente era porque en ese momento cuando ocurrió eso no estaba establecido el flujo ahora la idea es que no ingrese con su recién nacido si viene solamente la toma de la muestra solamente indica el motivo de consulta y se le va a entregar la orden ¿ya? no va a pasar una evaluación no, no, no la idea es que solamente es por el tema administrativo de entregarle la orden del examen ¿ya? hola quería preguntar el embarazo en días de prolongación nosotros no tenemos un tema sí, mire es un tema súper importante que también queríamos abordar con ustedes no sé si Andrea quiere conversar un poquito yo también les voy a comentar otro tema ya bueno lo que nosotros hemos visto ahora varias consultas que nos han llegado pacientes que llegan con 41 semanas cumplidas 41 semanas más para programar su inducción o vía de parto a la urgencia ¿ya? nosotros queremos pedirles que por favor idealmente las pacientes sean enviados con 40 semanas más unos poquitos días al paro porque idealmente porque hay un equipo que está claro hay un equipo que está conformado les voy a explicar un poco el flujo porque hay un equipo que está conformado por la doctora que es la la doctora la ginecóloga que está encargada de hacer la programación de los partos a través de inducciones o en el fondo evaluar la vida de parto por lo tanto si esta paciente llega a la urgencia nosotros no tenemos ninguna capacidad de ver cuál es la programación que tienen los médicos y tampoco podemos hacer la solicitud de padellones a lo más lo que podemos hacer con esa paciente es una evaluación de la evaluación de la unidad fetoplasentaria hacer a lo mejor una medición de líquido no sé un registro pero finalmente vamos a tener que enviar a la paciente nuevamente al paro por lo tanto la paciente se va a pasear por lo tanto la verdad es que es súper importante que las pacientes se diríen con hay que tener ojo ya las 40 semanas y hacer la derivación correspondiente a la unidad de paro en donde se hacen sobre el cubo por lo que yo tengo entendido lo que sucede es que en la unidad nosotros recibimos a todas las pacientes que tienen sobre 40 semanas yo le mandé un folleto a Alfredo para que lo hiciera extensivo a todos ustedes en el cual lo ideal es que esas pacientes sean enviadas en la mañana nueve de la mañana idealmente porque esas pacientes son evaluadas por un equipo que ve pacientes que son de consulta espontánea de 40 semanas en adelante y en las cuales se programa esas pacientes tienen un flujo y la idea es que a esas se reciben se les hace un monitoreo luego se les hace un perfil biófísico un hila también y obviamente si es necesario programarlo se programa y se ingresa en el mismo momento nosotros nos contamos con estos médicos que son para ver este tipo de consultas durante la tarde entonces cuando ya llegan en la tarde lo único que podemos hacer es hacerle el registro y citarlas nuevamente y por tanto perdemos tiempo que puede ser valioso en el manejo de los pacientes entonces la derivación es espontánea en la mañana espontánea y por la parte normal de hecho esa información nosotros nos enviamos debe ser un poquito más de un mes probablemente un mes un mes un mes un mes medio que además incluía cómo derivar a los pacientes con reglas para extracción de biofallía que también está incorporado entre esos mismos documentos si mal no recuerdo hacía las 41 semanas entonces esa era la duda que nosotros teníamos 40 semanas y más pero antes de las 41 y por eso que a lo mejor estaban recibiendo a los pacientes a las 41 Sí, es súper importante lo que acaban de mencionar también desde el punto de vista interno nuestro por lo que mencionaba Andrea porque hace más o menos dos semanas atrás tuvimos un colapso de inducciones ya porque en un momento teníamos muchas pacientes para inducir y seguían llegando las pacientes de las 41 semanas que la verdad es que tampoco pueden mandarlas a la casa en espera esas pacientes tenían que ingresar para hospitalizarse entonces la idea de esto era poder mencionarles a ustedes que la idea es que las manden con estas 40 semanas más dos más tres días cosa que la paciente alcanza a llegar al paro y se pueda reprogramar en esta tabla que habla Andrea que la hace la doctora Winkler ya porque nos pasó de hecho hace como una semana atrás que nos llegó una paciente de 41 semanas y algo y esa paciente necesitábamos ingresarla y eso implica como hartas cosas internas en los flujos entonces en eso queremos pedirle a ustedes ayuda que en un principio cuando todavía no abriamos la parte de la maternidad del HLF con Alfredo habíamos determinado que para el tema de las inducciones se iban a andar con las 40 semanas más uno para poder ir evaluándolas en el paro y ver cuál se iba a definir y cuál no ahora ya no porque estamos con la urgencia abierta y eso ya no corre pero sí pedirles la derivación ojalá dentro de esos plazos para que alcance a llegar a tomar una hora en el paro y sea ingresada dentro del flujo de las inducciones o de la vida del parto que determine la doctora que está a cargo en este momento ¿ya? ¿tienen alguna otra pregunta? en el caso bueno desgraciado yo puedo cumplir de los niños que se habitan nosotros tuvimos un mutilato hace poco 30 semanas más 6 días la madre fue evaluada en el CEFAM con una colega y fue derivada ¿te acuerdas por qué fue la causa? fue derivada a la urgencia ella estaba con una crisis hipertensiva una situación que no se había diagnosticado antes tenía un tercer control fue derivada me imagino se le hizo una semi-hospitalización que resultó supuestamente negativa no manejo esa información la paciente fue derivada a su casa y luego volvió con un desprendimiento ha sido placenta y con un bebé fallecido mi pregunta es si están manejando lo de la semi-hospitalización como se manejaba antes en el Sotero si es igual y la segunda pregunta más bien de protocolo digamos es si se va a seguir solicitando las auditorías como lo hacíamos con el Sotero en que desde el Sotero nos tendían las auditorías bueno nosotros trabajamos en un comité de auditoría con el equipo de neonatología nosotros como CR está Alfredo incluso incluido en este comité y efectivamente este caso que tú mencionas es un caso que nosotros tenemos pendiente porque estábamos pidiendo toda la evaluación a ese traje y yo le mandé un correo a Alfredo para hacer el seguimiento de esta paciente así que ese caso está en auditoría así se está haciendo ¿ya? ¿cuál era tu otra pregunta perdón? es así vamos a operar de la misma manera sí tema de las semi-hospitalizaciones ahí la Andrea le va a contar porque también ese flujo también cambió ahora la semana pasada que establecimos un nuevo flujo de determinación de ingresos a las pacientes de urgencia debido a que como el doctor Figueroa les comentó nosotros contamos con poquitas camas de alto riesgo los residentes están tratando de hacer evaluaciones de pacientes que requieran hospitalización y observación y contamos con contamos con unos vergueres que tenemos en la urgencia donde podemos hacer esta semi-hospitalización a brevía de pacientes pero en el caso de que el residente efectivamente le surja la duda el paciente se ingresa y queda en alto riesgo con observación se le hace la batería de exámenes y de ahí se decide su alto en el caso de que se ha realizado la urgencia tenemos cinco cupos en los cuales nosotros tomamos los exámenes en el fondo que indica el presidente y ahí los pacientes se pueden seguir en el mismo protocolo pero ahora ya está más implementado porque efectivamente las pacientes están ingresando a hospitalización ni siquiera hacer mi hospitalización para nosotros es súper importante en esta etapa el tema de la retroalimentación con ustedes porque efectivamente las pacientes muchas veces se van de alta y nosotros no tenemos los antecedentes hacia atrás y como también no tenemos la integración con ustedes la parte ficha electrónica no tenemos como saber mayores antecedentes y de hecho tenemos dos casos en auditoría en comité de auditoría que están pendientes porque nos falta toda la retroalimentación de APS como fue el control así que estamos trabajando y dentro de ese caso es lo que tú mencionas alguna otra pregunta yo era con algo de la doctora que se manifestó decía derivar al alto riesgo cuando el test se hace era menor a 2.5 no se llama mayor si después a mí me hizo la retroalimentación es algo claro yo sé que borrón muy bien es que la normalidad que hizo la normalidad que no era lo conocía porque son 2.5 que derivarse bueno esa fue la parte de usted ahora nosotros queríamos también porque hay algunos aportes de parte de ambulatorio también de algunos problemas que también se nos presentan de derivación yo creo que también sería importante que ustedes conozcan la mirada nuestra Paula yo creo que usted nos puede aportar con eso bueno la verdad es que ambulatorio ha tenido una evolución que ha sido un poco pedregosa en el andar del tiempo ya sea por temas de falta de profesionales o también cambio o recambio de profesionales entre otras cosas creo que lo más importante y lo que se ha producido y no sé si Danteo me acompaña en eso es que hemos tenido mejor comunicación con APS por lo menos a través de los referentes en términos generales los principales problemas que nosotros tenemos actualmente mayorita espera desde el punto de vista de obstetricia que en este momento es casi nula pasa por el lado de algunas derivaciones la pertinencia a esas derivaciones en algunos casos más que nada por el tema de la descripción que se produce en la interconsulta no tenemos muchas veces claro el motivo de derivación porque no está tan explicitado no sucede obviamente en todos los casos pero se ha dado y eso no nos ayuda a saber qué prioridad darle a mí me llegan los mails con las pacientes y con la retroalimentación de la interconsulta que han sido enviadas y todos vienen con la indicación de ser atendidas entre comillas en 48 horas yo sé que obviamente eso es por un tema de registro y porque obviamente subió al sistema pero en términos generales el tiempo de espera no debiese ser superior a una semana o dos semanas con suerte porque nosotros no tenemos una lista de espera mayor que eso si llegase a suceder obviamente más tiempo que eso obviamente lo que yo solicito es que se retroalimente y se me mande el mail a mi correspondiente para poder verificar qué es lo que sucede pero no debe suceder sí, pero cambió el mail ese tema sí, mejor le doy el tiro porque antes daba mi mail personal pero ahora obviamente no tengo acceso constantemente a eso así que le voy a mandarlo al mail institucional o lo mismo paula.pozo arroba redsalud.gov.cl gov con b corto me está llevando a ambos redsalud.gov.cl gov con b corto ah y lo otro también tenían en el fondo como ya se conversó con el tema de la interconsulta por ecografía también teníamos ese problema que ahora obviamente va a haber una mejor recomendación también con la ecografía que hacen el doctor Figueroa y el doctor Gómez porque llegaban pacientes con interconsulta por mano para solicitud de ecografía de 20 a 24 semanas que la verdad es que yo les decía que no estaban citadas y no había ninguna situación clara y obviamente al hacerle la evaluación a la paciente no tenía ninguna indicación para hacer ecografía por lo menos a nivel secundario y terciario entonces en esas cosas también vamos a tener que empezar a trabajar un poco más de coordinación con eso bueno no solamente confirmar lo que dice Pablo yo creo que efectivamente este último tiempo cuando empezó el hospital de la fría sobre el paro tuvimos hartas dificultades en términos de derivación por parte de la oferta de médico y un montón de cosas pero se ha venido resolviendo bastante bien y después de estos últimos meses hemos tenido una muy buena respuesta de Paula también ha sido realmente alimentado en general por múltiples razones a veces se quedan pacientes pendientes y rápidamente Paula las resuelve cuando se le informa tiempo entonces hemos tenido unos muy muy buenos resultados y al revés también cuando hay pacientes en que no se pueden ubicar por el motivo que sea Paula nos está avisando también nosotros estamos canalizando por los centros de salud rescate bueno la misma dificultad que tienen ustedes ubicar a los pacientes por teléfono tenemos la misma situación nosotros pero también podemos hacer los rescates domiciliarios y eso también lo estamos implementando ya con Paula y a muchos centros ya le están dando ese requerimiento en relación a los problemas que nosotros nos vemos en realidad no son problemas son pequeñas situaciones que podemos resolver y que con el tiempo yo creo que se van a ir mejorando nosotros en realidad queremos tenemos claro que ustedes lo hacen queremos recalcarles que a los pacientes que lleguen embarazadas por favor cuando ocurran a la urgencia lleven todos sus exámenes porque la mayoría de los pacientes llegan sin exámenes lo que les comenté anteriormente del tema del VIH es un tema de tratamiento difícil les pido que por favor yo sé que a todas las pacientes les tomen en el primer trimestre su VIH por favor adjuntarlo al carnet maternal porque es un tema que de verdad en este último tiempo nos ha traído ciertos inconvenientes de pacientes que no han llegado con el examen tomado entonces les pido por favor que tengan ahora yo sé que lo hacen pero que por favor vengan todos los exámenes y le digan a los pacientes que por favor concurran a la urgencia en el momento en que sea no solamente con un embarazo de término siempre con sus exámenes porque en realidad eso dificulta de pronto la evaluación de la paciente Andrea, perdón esos exámenes impresos o basta con que se acción del VIH obviamente o basta con que estén registrados en el carnet de contacto impresos porque el tema es que bueno somos todos personas y tenemos toda la posibilidad de equivocarnos por lo tanto no podemos tampoco hacernos cargo de lo que escriba una colega por lo tanto pedirle a una paciente que tenga una carpetita a lo mejor para que no tenga esos carnés absolutamente abultados que hagan una carpetita con sus exámenes de laboratorio su ecografía ordenar esto es mucho más fácil también para realizar el ingreso y para que nosotros podamos ingresar los datos a TALAM por otra parte también recalcar el tema del grupo también los pacientes que se van a hospitalizar necesitamos el grupo que venga tomado y que venga del laboratorio del hospital y a ver que otras otras cosas en relación a las embarazadas que son cosas súper domésticas pero que idealmente decirles que vengan con la muda del recién nacido en una bolsita aparte porque llegan con toda la ropa empiezan a armar ahí en el minuto del ingreso de repente llegan avanzadas y hay que empezar a sacar ropa 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 y no hay la posibilidad de contar con una bolsa cosa que sea más ordenada porque en el preparto en realidad no hay un espacio físico donde nosotros podamos ordenar los bolsos de los pacientes y ordenarles la muda del recién nacido entonces eso puede hacer que en el fondo el ingreso sea también mucho más ordenado por otra parte llegan muchos pacientes solicitando ecografía o sea en urgencia si el médico considera que el paciente requiere una ecografía le va a realizar el examen pero si no no da la expectativa de que el paciente solamente por acudir a la urgencia se le va a realizar un examen ecográfico eso no es así eso va a depender de la clínica del residente porque muchas pacientes llegan diciendo es que me dijeron que aquí me van a hacer una ecografía finalmente llegan al hospital con la idea de que efectivamente se les va a realizar el examen y eso va a depender claramente del criterio del paciente ¿ya? y las interconsultas de ginecología con la lista de espera que había pendiente de ginecología muchos pacientes llegan con derivaciones de procedimientos pendientes y de síntomas con metrologias no incapacitantes o no con compromiso de la idea de la urgencia que para resolver con la expectativa de resolver el problema en la urgencia y muchas se van muy disgustadas por eso entonces nosotros nosotros contamos con un equipo de dos residentes que están encargados de todos los hospitales y el hospital es largo y el hospital tiene de la maternidad en el fondo que me refiero claro al cerro de la mujer los residentes tienen que estar pendientes del preparto del pabellón tienen que estar pendientes del alto riesgo ginecología hospitalizado que queda en el otro extremo del hospital y además tienen que estar preocupados del poli por lo tanto nosotros tenemos las pacientes cuando llegan a la urgencia se evalúan se categorizan y los matrones le dan la atención de inmediato o sea le hacen una anamnesis obviamente si son de evaluación de residente van a tener que esperar un tiempo que no es un tiempo menor por lo tanto las pacientes llegan pensando en que se les van a por el hecho de que se les hace la consulta inmediato van a ser inmediatamente atendidas y se les va a resolver el problema a lo que va a dar doctor es que muchas de estas pacientes son pacientes ginecológicas que acuden y consultan por dismenorrea que han tenido una metrorragia pero que actualmente han llegado a la interconsulta y además consultas espontáneas de cuadros que no están ni hemodinámicamente comprometidas y por lo tanto el manejo que nosotros entregamos en la urgencia claramente es mi manejo de choque tampoco nos las vamos a derivar nosotras al policlínico de ginecología así que un poco darles la educación a los pacientes de que en la urgencia no van a resolverles el problema que ellas tengan de base sino que eso hay que derivarlo ya con la Paulita en el paro lo mismo pasa con los abortos retenidos que derivan sin absolutamente nada de sangrado nos han llegado varias derivaciones desde el consultorio aborto retenido con una semana de diagnóstico a la urgencia donde en realidad la señora como dijiste tú Andrea pierde su tiempo porque el médico en realidad tiene un diagnóstico confirmado y le dice señora vayas a su casa y espera un par de semanas aclarar los flujos porque están llegando muchas pacientes que yo entiendo que las pacientes a veces interpretan a su forma lo que uno les dice pero llegan diciendo la madrona del consultorio me dijo que cualquier cosa fuera la urgencia y el problema es que llega cualquier cosa a la urgencia educar a los pacientes en general tal como lo hacemos en las campañas de invierno usted consulte cuando tenga fiebre alta cuando tenga en el fondo lo mismo con las embarazadas embarazadas consulte cuando tenga contracciones qué tipo de contracciones tratar de explicar un poco la fisiología de la contracción ¿qué hacemos con los abortos retenidos? ¿hasta cuándo? esperamos nosotros le decimos a la señora porque la gente clave por supuesto porque una paciente no va a estar a la curta el mensaje con el aborto retenido porque ustedes no tienen otra posibilidad de que mandarle un ciencias pero tal vez la clave está en explicarle la paciente que no necesariamente se va a resolver se va a resolver se requiere a que probablemente la paciente siempre porque es una angustia va a tener un recorso retenido pero hay que explicarle a la paciente que existe la posibilidad que se pueda esperar y es importante que ella sepa que no necesariamente va a quedar hospitalizada ahora lo que importante es que una paciente que usted estoy hoy día en el consultorio y dice un diagnóstico de aborto retenido y es las 5 de la tarde no necesita ir ahora a las 5 de la tarde es ideal que esa paciente sea derivada al día siguiente y ojalá en horario hábil pero eso es súper importante que ojalá sean ese tipo de cosas más efectivas que el viernes porque como bien decía Andrea nosotros en el turno tenemos dos residentes y el día sábado y domingo tienen que pasar visita a todas las pacientes puerferio alto riesgo ginecología de la urgencia ópera de cesárea etcétera entonces es un poco engorroso entonces lo ideal es que cuál es el mensaje y la cooperación que nosotros queremos pedir los que nos ayuden de explicar a las pacientes bien que las pacientes tanto en el policlínico como en la urgencia si son cosas semi-electivas sean derivadas temprano en la mañana cuando hay más gente y que realmente la paciente ojalá consulte por algo que realmente sea urgente como la idea yo tengo dos cuestiones uno respecto a esto en realidad no quiero que sea muy no es una crítica no te voy a decir pero sí es importante saber que cuando uno lleva muchos años en esta historia uno sabe cómo son los pacientes los pacientes en general mienten yo también no quiero decirlo pero es así no buscan una solución porque en el fondo está en una solución de angustia y yo creo que todas las personas que trabajamos en el primario que son todas las personas que llevamos muchos años no se puede explicar eso que pasa lo que está haciendo eso que pasa que acá dice lo mejor pero sí si tal vez leo fácil de ir a hacer en la competición previa la característica de los pacientes de los pacientes sin embargo quiero que me levanten cuando eso se acabe en el momento si se acabe en el momento para que obviamente forma más personas que saben cuando acabe a esas personas que estaban en el momento porque en el momento sí se puede evitar la persona y eso hay que hacer una cosa de que a él es eso en el momento y lo otro era la relación de consulta algo que se dijo hace un ratito atrás respecto a que de repente no se entiende también de repente que es un negocio por ejemplo el exótero de la ausencia de la universidad católica el protocolo como se hace un intercursivo donde tiene que haber el diagnóstico incluso en la línea uno va a la fórmula 3 y en la línea dos para la orientación hay un orden entonces yo creo que eso también hay que volver a revisarlo y también hacer un protocolo de ello para que hablemos todo el acuerdo de la interconsulta es que siempre traen la mayor cantidad de datos que aporten y verificar finalmente también los datos aportados por el paciente porque al momento de que habla cuando ve el paro muchas veces la paciente es llamada y no corresponden los datos eso también dificulta un poco el orden sí efectivamente un segundo ojalá tiene que ver lo que se sabe entonces después no trabajan un protocolo de ello porque la verdad es que eso merece es que es frecuente como comentaban esos múltiples diagnósticos es frecuente cuando está en la urgencia lleva una referencia que dice epífara de 12 embarazo de 26 semanas colelitiasis gastritis alergia cutánea lumbalgia entonces ¿qué le estáis mandando a la urgencia? no es medicina interna es obstetricia entonces como demasiado y son frecuentes sí pero también es cierto y obviamente como tú y yo sabemos la gente que trabajamos harto tiempo en esto esa paciente tiene que irse a evaluar completamente claro porque tú tienes que saber por último qué es lo que pasó a lo que yo me refiero que si hay un protocolo en el protocolo de decir dónde debo destacar el diagnóstico por el cual la derivo que no significa que los otros diagnósticos no necesariamente pero el médico consulta de urgencia tiene poca relevancia en los otros diagnósticos con los cuales no la están mandando bueno yo creo que ya con esto terminamos no sé si existe alguna otra duda yo creo que es una jornada bastante productiva esperamos se puede pedir una cosa cuando llevan la hoja de atención de urgencia va el nombre del médico pero no el nombre de la matrona cuando se hace una categorización arriba está el nombre de la matrona al principio está la de la matrona es que esa es la duda que no lo tenemos sabíamos dónde está al comienzo donde está la categorización de esta nombre de la matrona y en la firma abajo en medio de la matrona en el caso en que la matrona es la misma que categoriza y además va de alta sale el nombre y la firma de la matrona abajo porque capacitación tiene que tener las pruebas para poder emitir los certificados agradecer la concurrencia ojalá podamos repetir este tipo de jornadas para poder que sean más continuas para nosotros porque es súper importante tanto para ustedes como para nosotros en nombre del equipo de ser la mujer agradecemos también la colaboración de alfredo y de ustedes por haber participado en esta jornada y no sé si el doctor quiere dar algunas palabras más y lo otro que hay yo hago las ecografías porque no me conocen la doctora antes yo hago las ecografías en el José Albo las derivadas de APS ginecológicas y obstétricas bueno las obstétricas me explicaban que ustedes tienen un protocolo súper específico que en general se dirían a médicos solo los ingresos tardíos y la paciente con IMC digamos categorizada como obesa pero en relación a las ecografías chicos hay cupos los lunes y martes y de repente hay pacientes donde hay tres pacientes toda la mañana y hay cupos dados para todos los consultorios entonces después dicen que no hay horas de ecografía acá pero no están aprovechando los cupos del consultorio entonces al final lo que hacen en el José Albo es que me llenan de pacientes del José Albo que no siempre son pacientes que requieren evaluación ecográfica pero va a hacer algo en el fondo pero y estamos dejando a lo mejor pacientes que están en especial de una evaluación en el hospital con una hora disponible en el consultorio entonces que que se coordine no sé cómo lo hacen con la coordinación de las horas pero 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 de verdad hay hartos cupos de ecografía y no siempre se llenan pero pues hasta cuándo hasta cuándo vamos a tener ecografía social le puse le puse el vio ayer aproveche de verla doctora pero eso no hay idea bueno yo me había comprometido con algunos los que tengan tiempo si quieren conocer el hospital la sala de atención integrante en parto los podemos llevar en este momento a recorrerlos los que tienen tiempo y quieren ya así que muchas gracias por su participación gracias